Hola amigos, soy Gip06, y esta vez continuaremos con la tercera parte de las criaturas del Parasite y V2 muy bien, sin más preámbulos, será mejor que comencemos. Gluton, o Absorbedor. Esta NPC de origen desconocido se puede alimentar de cualquier cosa que se le cruce enfrente, y eso te incluye. En su primera aparición en el basurero, tendrás que cuidarte de ser absorbido, ya que morirás inmediatamente. También ataca tirando ácido al cielo para que luego caiga sobre ti, o también puede atacarte tirando sustancias viscosas que si te quedas atrapado, puede ser que el Gluton pueda asimilarte más fácil, y también con un tipo de gas verde que hace algo de daño. El único punto débil de esta criatura es la boca, por lo cual no es recomendable disparar a sus hombros, ya que no recibe daño, además, si lo haces, el Gluton traerá a los Baby Chaser y los Slowns, los cuales son criaturas muy molestas, además que el Gluton se las terminara comiendo al final recuperando parte de su salud. La mejor opción es equiparte con la pistola de 100 balas con las balas hidras, y cuando intente absorberte atácale con estas sin detenerte. Esto debes hacerlo rápido, ya que si no te acorralará y te atacará con su enorme lengua que te mata instantáneamente, y si no mueres, pues te dejará en estado de locura y con una mísera cantidad de vida. En su segunda aparición ya es más fácil. Lo único que debemos hacer es conseguir que nos siga hasta el compactador de basura, para luego cuando se encuentre allí, observar tal vez una de las peores muertes del juego. Pero si eres un asesino por naturaleza, disparale hasta que muera, y podrás observar una escena donde esta criatura se despedaza, literalmente. Esta última opción no te recomiendo, pero si te gustaría hacerlo ahí tú. Criatura Bowman Es el resultado de que el Dr. Bowman, creador de las ANMC, se inyectase las neomitocondrias y el mismo controlase su desarrollo. Por consecuencia logró una inteligencia superior a otras ANMC, dándole la capacidad de hablar, regenerarse y usar parasita en Erlis. Ataca tirando esferas de energía que causan diversos estados, y si estás muy cerca te desgarrará el cuello con su gran garra, que te deja en locura o parálisis. Se localizarán en los laboratorios. Aunque parezca difícil, esta criatura es fácil, la mejor opción es aplicarle el necrosis, para así bloquear todos sus ataques, y mientras está en este estado, dispararle con la escopeta, y de esta forma esta criatura morirá rápidamente. Las demás criaturas denominadas cabezas de aguijón, son lo mismo, y la estrategia es la misma. Si tienes el lanzagranadas, puedes acabar con estas criaturas más rápido que cualquier arma. Bowman gigante, o aguijón marioneta. Esta criatura es la versión a gran escala de la criatura Bowman normal. Se basa de 3 parasita en Erlis, los lasers, que hay en 3 versiones, también ataca lanzando esferas que te dejan en ceguera, y su ataque más peligroso es el inferno, si si si, el mismo que tú tienes pero este es más fuerte. La mejor opción es el lanzagranadas, de hecho es el arma más recomendable para este enemigo, ya que anula todos los ataques que este puede hacer. Lo mejor sería tener el lanzagranadas portátil con la M4A1 en vez del lanzagranadas ordinario. Ya que el lanzagranadas es el arma que para anulando sus ataques fácilmente, no me demoraré en explicar otras estrategias, así que si quieres probar otras armas hay tú. Bien, ahora explicaremos a los adefecios, como todo en la vida, siempre hay unos fenómenos y son los siguientes. Chaser loco, o bebé. Más loco que bebé pero no importa. Este es un chaser aún incompleto, pues aún no posee sus extremidades completas, por lo cual avanza arrastrándose y cuando localiza a un enemigo lo embiste. Este ANMC es medio masoquista ya que cuando lo dispara se comienza a reír, una actitud muy rara para un deforme de mierda. La mejor opción es la pistola de 100 balas. El elástico, o el Fatimelancólico. Con solo verlo es comprensible el nombre. Este Fatih aparentemente es anoréxico y solo para tendido en el suelo, y al acercarnos hace lo que todo Fatih haría, si, nos ataca a larga distancia con su brazo quitándonos mucha vida y si nos acercamos mucho, nos lanza esferas que nos inducen al veneno. La mejor opción es dispararle de lejos con la pistola o la escopeta, y si te molesta mucho, con el necrosis bastara. Slukers y Amés. O mejor dicho Triamés, ya que se compone de 3 Slukers. Este Sluker es, como pueden ver, una falla aparente al tratar de hacer mejores Slukers, o simplemente una evolución distorsionada. Bien, ahora esta criatura es una de las más extrañas y peligrosas. Ya que no sabemos si van a explotar, o si solo se va a desinflar. Por eso para salir de dudas es mejor dispararles antes que se acerquen rodando, ya que si logran explotarnos haría un gran dan. A diferencia de otros Slukers, estos no mueren fácilmente, por lo cual hay que darle una buena ráfaga de disparos si no queremos que se nos explote cerca. Extranjer Llorón. Este extranjer es el resultado de implantarle injertos a un extranjer recién evolucionado. Los extranjer son buenos para la transformación a humanos, por lo que no se descarta que trataron de mejorarlos mediante implantes. Ahora esta criatura solo para quejándose y arrastrándose en su único brazo. Ataca dando fuertes golpes con sus brazos que quitan mucha vida, y mordiéndote que además de quitarte buena cantidad de salud, te induce a la locura. Es prácticamente invencible a las balas, ya que en su cuerpo no recibe daño alguno, por lo cual el punto débil es su cabeza, pero aún así, esta criatura tiene mucha resistencia, así que lo recomendable es usar el plasma para despedazarlo rápidamente, ya que este parasite en Edly es su debilidad. Extranjer Esquelético. Esta criatura es por lo más extraño que suene, es solo el cráneo de la cabeza del extranjer. Es muy débil y no ataca, pero se puede hacer invisible, lo cual no le sirve de mucho. La mejor opción es simplemente pisarlos y mueren inmediato. Todas estas deformidades aparecen en el refugio. Bien amigos, si me olvide de una NMC, esa fue el murciélago. Esta NMC es muy pequeña en relación a su modelo anterior. Aún así, es algo molesta ya que atacan en grupo. La mejor opción es el necrosis, ya que elimina a todos los murciélagos a la vez. Solo aparecen en lugares oscuros. Bien, ahora describamos a las máquinas. Parlantes. Estos artefactos aparecen solo en la sala de control de Edly. Estos fueron colocados estratégicamente para controlar a Edly, ya que emiten ruidos supersónicos que alteran a las mitocondrias. La mejor opción es acabar con ellas inmediatamente antes que te dejen el tanque de EMT vacío. Además, estas son inmunes a los Parasite Energis, por lo cual tendrás que usar tus armas de fuego. Armas centinelas. Estas armas fueron colocadas estrictamente para la seguridad del refugio en contra de las NMC. Hay cuatro tipos y son las siguientes. Centinela roja. Estos solo disparan un pequeño láser, y su mira es de color rojo. No te deja en ningún estado alterado pero reduce cierta cantidad de vida. Centinela amarilla. Esta tiene su láser de color amarillo, obviamente, y su ataque te deja en parálisis, lo cual es muy molesto. Además, nunca están colocadas solas, sino que van al costado de los láser azules, que son aún más jodidos que los amarillos. Los azules te dejan en ceguera o confusión, cosa que ya no podrás apuntar a las armas centinelas, lo cual sería la peor combinación entre los centinelas amarillos y azules. Pero el peor de todos para mí es el siguiente. Centinela blanco. Este posee su láser blanco, como de costumbre, pero este no dispara lásers. Si no que es una mini ametralladora que te puede dar doble impacto y resta mucha vida. Para evadirla solo hay que correr en contra. La mejor opción es la escopeta contra todas estas centinelas, ya que puede dañar a varias a la vez. Es recomendable desactivarlas en la sala de control para que ya no te molesten, ya que son un verdadero dolor de huevos. Bien amigos, hasta aquí llega a la tercera parte, ya luego hago la cuarta y última parte de las criaturas, pero hasta entonces, comenten, puntúen y suscribanse. Hasta luego.